Queda la noche Una escena con posible realidad Vicisitudes Lilies en un charco de agua Y un farol Mi héroe existe Si despierto y ya no estás Julietita Yo te dije la verdad Que llueva Que un poema De Neruda sea tu altar En vela Así es abril Cuando no hay libertad Pero pronto volverá Porque es mía Es tu noche amor Eres toda mi vida Mi alegría Música Que llueva Que un poema De Neruda sea tu altar En vela Así es abril Cuando no hay libertad Pero pronto volverá Pero pronto volverá Porque es mía Es tu noche amor Eres toda mi vida Música Luz divina La bandera Que amo más Música 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 Música